En este tributo por la fuerza y tenacidad de nuestras madres, encontramos a María Etelvina Jiménez, quien a sus 99 años conserva una vida feliz junto con su familia. Trabajar duro para poder mantener mis guaguas, quedaron chiquitos, y ahí ve la ultimita que me quedó de guagua. Su salida desde Jimbura en la provincia de Loja y sus labores en la agricultura fueron esenciales para el desarrollo de su hogar, conformado por seis hijos, quienes cada semana llegan a visitarla y cuidarla. Expresa con cariño que una de sus mayores fortunas son sus nietos. En la actualidad uno de sus grandes sueños es llegar a su huerta y seguir trabajando en sus alforjas, actividad que aún la conserva. Mi papacito decía, hija, no se ve caras, sino que se ve superficial a mano áspera, como manita de pelo, trabajador, entonces, eso es lo que... El gobierno provincial de Zamora Chinchipe rinde tributo a las madres por su ejemplo de valentía y responsabilidad en el desarrollo de nuestra provincia. Mi madre, la mujer que dio para mí...